Bueno, la pregunta es, ¿qué hago aquí? No sé si a alguien más le ha pasado. Esto de que empieza el año, te pones un montón de propósitos, lo voy a cumplir, un montón de objetivos, y se acaba el año y te das cuenta que no has hecho nada de lo que te has propuesto. Pues, por eso estoy aquí. Uno de mis propósitos era empezar a hacer vídeos en YouTube. Llevaba mucho tiempo pensándolo, llevo años queriendo hacerlo, pero nunca me animaba. Por un poquito, ¿no?, el miedo del qué dirán, qué pasará. Pero bueno, que si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Así que aquí estoy para empezar a crear contenido y espero que os guste mucho. Mi canal estará enfocado a cosas que a mí me gustan, como la vida diaria, cosas de la vida diaria, ropa, maquillaje, viajes, de todo, de todo, un poco de todo. Así que espero, espero que os guste. Yo intentaré subir vídeos una o dos veces a la semana. Ya aviso, no soy una experta en edición, no sé editar, yo voy a la aventura, y que bueno, espero que os guste la idea. Intentaré ser constante y bueno, si queréis suscribiros al canal y hasta la próxima semana. Adiós. Así que, bueno, si queréis seguir con... si queréis... ahí... no sé. La verdad es que llevaba mucho tiempo... ¿Qué hago aquí? Pues... ¡Oh!